Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios aliados con la oligarquía de cada uno de los países para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atado a los pueblos por una especie de nudo gordiano que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas, o doblegarse o luchar. Y luchar de la única forma en que pueden llegar a vencer al enemigo, que tienen más recursos económicos, infinitamente más, que tienen muchos más recursos técnicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!